Yo creo que la tierra es un material cultural, o sea, la tierra es un material ancestral por definición, es el material que nos identifica planetariamente y a partir de que somos una pelota de tierra como planeta, a mí me parece que es una mirada que sirve para entender por qué trabajamos con tierra nosotros. Aquí tenemos cinco colores de la paleta de colores de acá de la zona, que son arcillas de diferentes características y que mediante la estabilización con arena, conseguimos la estabilización de las tierras para poder ser empleadas como rebocos de terminaciones. Se derivó mi tema de formación universitaria a un tema de formación práctica y ahí yo hice la reunión entre estos dos hemisferios para terminar siendo un constructor y arquitecto con tierra. De las tierras originales, la técnica consiste en tamizar arena para que sea la misma granulométrica que es la tierra, de manera que se produzca una banda granulométrica adecuada al tipo de estabilización que se requiere, que es de bajo espesor, en milimetraje. De ahí que las culturas constructivas son tan importantes, involucran a las personas, involucran a su oficio, involucran los conocimientos que se vienen heredando de abuelos a nietos en términos de las técnicas que son las adecuadas para proceder. Y nosotros nos hemos encargado de reconstruir eso con una visión contemporánea de la arquitectura y hemos podido a través del aprendizaje de la restauración de iglesias de tierra hacer la reconstrucción del oficio del arquitecto constructor de tierra y el que nos interesa desarrollar. Nunca es un procedimiento extranjero el que da cuenta de una rehabilitación de una iglesia o de un sistema constructivo en tierra. Siempre es lo local primero. Pero siempre nos enamoramos mucho porque somos muy como marineros de puertos, porque siempre ocurre que las técnicas locales nos dejan un poco sin elementos para volver a actuar en otras circunstancias. Siempre entendemos que el amor es local y que tiene que ser construido localmente porque te cambiáis de pareja y te cambiáis de continente. Y en esto es lo mismo, la tierra es local. Aquí la gente que está trabajando es una mezcla entre la gente de acá de Pintué con la gente que trajimos de Pica y que trajimos de Huatacondo y vamos agarreando como una cola de incometa. Vamos agarreando las estrellas más poderosas del procedimiento y van con nosotros viajando en una aventura de reconstrucción y de restauración de iglesias y de edificios históricos que requieren del conocimiento y de los equipos competentes constructivamente. Entonces, nunca dejamos tan volados los amores, digamos. Siempre los vamos rachando un poco. Como siempre, como agarrón.